Justamente para hacer un abrazo simbólico por ciertas medidas que se tendría el interés de tomar en los próximos meses o en el próximo tiempo. Me encuentro con Francisco Padula, quien es secretario adjunto de justamente el gremio que reúne a los trabajadores del túnel subfluvial Hernandarias, justamente para conocer cuál es la intención que se tiene o cuál es el destino que se tiene con este lugar. Bien, como ustedes pueden ver aquí el complejo social es una institución intestina del ente túnel subfluvial que hace ya varias décadas viene funcionando como parte de la política turística social, cultural de ambas provincias. Está administrado por los gobiernos tanto de Entre Ríos como de Santa Fe. Y lo que surgió últimamente es que un representante de uno de los gobiernos por el lado de Entre Ríos manifestó la intención de privatizar parte de este complejo que vendría a ser el servicio de restaurante, que es algo que se le brinda gratuitamente a las instituciones que vienen a alojarse acá, que es parte de su experiencia de alojamiento. O sea, además de tener unos dormis que son último modelo porque tienen pocos, tendrán uno o dos años de inauguración, tienen un comedor con mesas, sillas para que la gente venga y se elabore sus propios alimentos con los elementos de cocina que hay ahí que son de última generación. Bueno, la idea no es aparente porque la publicó en su cuenta de Facebook, es privatizar ese servicio ya con un pliego que se está esbozando y además con un argumento falaz. El representante mal asesorado comenta que acá hay un déficit presupuestario que él cree que lo puede habilitar a privatizar algo que es parte de un ente autártico y que además es parte del gobierno provincial, cosa que no se puede hacer y el argumento de por sí es muy falaz porque habla de un déficit de 39 millones de pesos contabilizando salarios de los empleados que se desempeñan acá. Claro, bueno, vamos a ir recorriendo, nos vamos un poquito aquí abajo del techo. Vos decías, Francisco, una administración que corre por cuenta de la provincia de Santa Fe y también de Entre Ríos. ¿Cuántos empleados trabajan en este sector específico hablando del comedor? En este sector específico trabajan aproximadamente 32 empleados que dependen del ente, hay oficinas como la oficina de medicina laboral, como la oficina de archivo, oficinas administrativas, de recursos humanos. Y después los empleados específicamente de acá son 7 conserjes, 3 empleados de mantenimiento y los guías que son de un convenio que hace muchísimos años sostiene el ente túnel subfluvial con las universidades. ¿Peligraría su fuente laboral? Los guías perderían eventualmente su fuente laboral mientras se va achicando ese convenio con las universidades y lo que se pretende, lógicamente, es reemplazar esos guías con personal del ente. Lo cierto es que estamos en contra del involucramiento de negocios privados en un ente estatal con fines sociales. Eso es lo que debe quedar claro porque además es como una impronta privatista que todos los compañeros de acá están en contra de eso. ¿Podemos para cerrar ingresar al lugar? Sobre todo para mostrar las instalaciones. Francisco lo decía, es un lugar que fue remodelado hace muy poco tiempo. Si bien el lugar en sí tiene varias décadas, fíjense cómo las instalaciones son, la verdad que bastante nuevas, lo que es las aberturas. Bueno, ahora vamos a ingresar aquí, la recepción también. ¿Acá estamos en qué parte, por ejemplo? Esto es la parte de las oficinas administrativas que les decía, la parte de archivo, la parte de conserjería. Bien, acá vamos a un pasillo. Tenemos el sector, por ejemplo, de enfermería también, de este lado, de este lateral. La verdad que, como decimos, son instalaciones muy, pero muy nuevas y que tienen un fin social, ¿no? Sí, yo también. Bien, acá, Francisco, ¿quiénes vienen o quiénes suelen ocupar? Ahí tenemos una cocina. Pero, ¿qué grupos suelen venir? Ah, instituciones de todos los niveles, primario, secundario, terciario, universitario, delegaciones deportivas. Y le quería mostrar la parte de dormis y la parte que se quiere privatizar aquí. Claro, nos interesa conocer ese lugar. Es súper grande el lugar. En varios sectores, digamos. Todos los, incluso organismos deportivos, acá se alojó para lo que fue el Nacional de Sotfall y todos los eventos deportivos se alojan acá. Estos son los dormitorios. Están espectaculares. Y acá, eso es lo que se pretende dar a concesión a un privado que entendemos que, bueno, tenemos más o menos la sospecha de todo bien. Pero la realidad es que esa parte que está ahí, que ustedes ven, que es un comedor con elementos de cocina de última generación, es parte, claro, es parte de la gente que viene a alojarse acá. Se les brinda ese espacio para que ellos puedan hacerse también su comida o lo que vayan a consumir. Bueno, de esta manera, distintos referentes, empleados obviamente, están realizando un abrazo simbólico frente, como decíamos, al complejo social del túnel sufrovial. Ojalá se llegue a una solución. Gracias, Elisandra. Gracias, Elisandra. Hasta luego. Bien, seguimos nosotros con más información y en este caso hablar de el dengue, casos de dengue en la provincia de Entre Ríos, porque por sexta semana han ido descendiendo el número de casos en Entre Ríos. El Ministerio de Salud de Entre Ríos... Gracias, Elisandra.